A veces junto a sus ex novios famosos en internet ¿Qué? Que esto está que quema Hello friends Hola que tal, la mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy vamos a hacer Un increíble video que te va a encantar Un montón Bueno, realmente no sé si te va a encantar un montón Realmente no sé si va a ser tan chévere Porque me voy a buscar en Google ¿Qué? ¿Qué? Ok, estoy hablando súper rápido, lo siento He visto en internet muchas personas buscándose en Google A la primera persona que yo vi haciendo esto fue a Nat Campos Sé que esto es un reto muy viejo Pero hasta hace poquito se volvió otra vez como tendencia Y a mí me parece muy divertido hacerlo Yo no soy la que famosa Ni la que cosas Ni la que le inventen un montón de chismes Pero no importa Vamos a ver qué aparece sobre la mona Soy yo Vamos a buscar también mi nombre Claro que así como de que no Y pues nada Empecemos Iniciar grabación Me meto en Google Ok, está cargando Listo, listo, listo Ahora voy a poner La mona A ver qué sale Ok Aparece la mona lisa La mona pizza La mona La mona guisa La monarquía La monarquía Está muy bueno estos nombres La mona gourmet Y ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mona soy yo Oh sí Oh sí, oh sí, oh sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aparezco en la búsqueda Número siete Claro que sí Claro que sí Vamos, vamos ganando Bueno, ahora vamos a darle La mona soy yo Muy bien La primera que aparece Es la mona soy yo YouTube Me encanta A ver, dice que Adivina el Robes Yourself Challenge Fit la mona soy yo O sea, el primer video que aparece Es con Javier Ramírez Está bien El segundo Monitos Ustedes no se imaginan La cantidad de comentarios Que he recibido Diciéndome que ya habían subido La canción Yo sé que ya la subieron Pero pues Yo no podía hacer nada más Es que Para los que no saben Mi canción ya está En todas las plataformas De música Como Deezer Como iTunes Como Spotify Pero yo no he subido el video Pronto se habrá noticias sobre ello El caso es que ya publicaron La canción Alguien que se llama Top Music Online Publicó la canción No pasa nada amigo Igual no estás ganando dinero Porque no puedes Y el siguiente video es No tengan límites Bienvenidos Es mi primer video El primer video que subí a YouTube El 26 de agosto del 2016 Imágenes de la mona soy yo Like La mona soy yo Paparazzi La mona soy yo Lucía Beltrán Hablo con el periódico deportivo Lucía la mona soy yo En Facebook Tengo mi propio Influencer Me muero por ver esto También aparezco en Instagram Mostrando artículos Por etiqueta La mona soy yo Ok Búsquedas relacionadas con la mona soy yo Bueno Primero vamos a hablar ¿Qué es esto de la mona soy yo paparazzi? Ay no Sí A la que le falla el internet De canal 13 Bueno Las personas que de pronto son nuevas en este canal No les he contado Resulta que yo fui presentadora En un canal aquí en Colombia Llamado canal 13 Y mi programa pues se llamaba La mona soy yo Como yo Dice Esta bogotana de 21 años Ya tengo 24 años Estudio comunicación social en los libertadores Ya no estudio porque ya me gradué Y desde hace un año hace parte del universo de los youtubers Todo comenzó cuando junto con una amiga suya Daniela Bettini Se llama Daniela Bettin Comenzaron a subir videos en un canal Al que bautizaron el poder de las mujeres Y esto fue hace más de 6 años O sea que no fue hace un año Allí con un toque de humor Siempre procuran subir videos Sobre la responsabilidad de las mujeres en el mundo moderno Todo en sketch Sí, es cierto Esta chica también estudió arte dramático Y está en los medios de que tenía un año de edad La hemos visto como actriz en programas como Tu Voz Estéreo Y actualmente presenta su estilo desenfadado ¿Qué? Presenta en su estilo desenfadado La Mona Soy Yo de Canal 13 Donde cuenta de una manera muy fresca Todas aquellas noticias de chismes Y de las celebridades musicales Y sus redes sociales Cada contenido está pensado De una manera ágil y divertida Y contundente Ok Todo lo que dicen es verdad Excepto que El programa Ah no, sí, todo es cierto Lo último sí, es verdad También trabajé en séptima puerta Si no han visto el video que hice Sobre toda mi historia en la televisión Se los voy a dejar por aquí En una tarjeta O en la caja de descripción Listo Muy check Para La Mona Soy Yo Paparazzi Me gustó este artículo Ahora vamos a ver Ay, my God No dice nada A ver qué dice No, perdón, no dice nada Dice Influencer Wiki La Mona Soy Yo es una youtuber colombiana De influencer digital Que también tiene una cuenta en Instagram Muchas gracias Influencer Wiki Por esta información tan valiosa Actualmente La Mona Soy Yo Tiene aproximadamente 62 mil suscriptores en YouTube Y se encuentra clasificada Entre los 350 En el ranking De youtubers colombianos Wow Pues si en ese momento estaba en el 350 No es tan malo Pues todo eso ya cambió, ¿no? Pero está buena la información No sabía esto Cuenta activa en Instagram Actualmente tiene publicaciones Nuestras Sarajas Sarajas Vaya envidiosas Rose Yourself Challenge Es el segundo Al menos primero preguntan mi edad Y luego el Rose Yourself Vamos a ver ¿Por qué preguntan mi edad? Qué extraño No aparece nada Ah, adivinando la edad de los youtubers He tenido novios youtubers Adivinando la edad de los youtubers Ay, qué chévere aparece eso La Mona Jiménez La Mona Jiménez No sé quién es la Mona Jiménez La Mona Soy Yo Y su novio Quiero ver esto, quiero ver esto Oh my God Miren todo No quiero un party No sé Aparece el rockero Aparece el botonet Aparece el rockero y botonet Y ya Aparecen todos los videos Con botonet Y con mi novio La gente pensará Que los dos son mis novios Que aparecen imágenes Chan, chan Chan, chan Chan, chan Aparecen todas las miniaturas De mis videos No aparece realmente todo Ay, bueno, pues no está tan mal Listo, continuemos La Mona Soy Yo Instagram Rose Yourself Wikipedia Wikipedia Debería crearme como una biografía En Wikipedia Dice que la Mona Jiménez En Wikipedia Que es esto tan triste Oigan, definitivamente Me tengo que crear una paginita Por ahí Que diga mi biografía Eso sería muy narcisista Yo creo que no La Mona Soy Yo Usted La Mona Soy Yo Y botonet La Mona Soy Yo Rose Twitter Wikipedia Bueno, no está tan controversial Quiero saber Que aparece Si busco mi nombre Lucía Beltrán Chavarro Quiero saber Quiero saber esto Este es mi nombre Amigos Oh Aquí se aparecen Cositas Biografía ¿Qué es esto? Famious Beardes Famious Beardes ¿Qué es esto? Tan extraño Lucía Beltrán En YouTube Yo tengo un canal De YouTube ¿Qué se llama así? Wow En Vimeo En Instagram Aparecen fotos Ok Primero quiero ver esto ¿Qué es eso de Lucía Beltrán Chavarro Biografías Y datos? Esto me causa mucha curiosidad ¡Ajá! Alguien hizo esto Estrella de YouTube La más popular 1564 Pero seguramente fue hace mucho tiempo O será todavía Cumpleaños El 28 de septiembre De 1994 Bogotá, Colombia 24 años de edad Signo estrogológico Libra ¿Qué? ¿Qué? Joven Estrella colombiana De las redes sociales Famosa por su canal De YouTube La buena soy yo Ha obtenido popularidad Masiva por sus retos Dinámicos Etiquetas Y aventuras cómicas En sus blogs A veces junto a sus Ex novios famosos En internet ¿Qué? Que esto está Que quema Antes de la fama Lanzó su canal De YouTube En julio del 2016 Curiosidades Ha visto crecer Su canal en YouTube Que tiene más de Cientos Uy Esto está súper actualizado 160 mil Suscriptores También cuentan Instagram Ha crecido Hasta tener Más de 60 mil Seguidores Ya tenemos 90 mil Nació y creció En Bogotá Ella y Botonet Han trabajado Juntos en su canal De YouTube Ay, miren Hay más YouTubers Famous Birthday Que cumplieron El 28 de septiembre No puedo creer Esto tan genial Mira No conozco a nadie Lucía Beltrani No tiene foto Oigan eso es re triste Pero no me importa Estoy impactada De esta cuenta ¿Vieron amigos? Les dije que buscando Mi nombre Iba a aparecer algo Ay, miren esto Tan lindo Amigos Ay, este fue Mi discurso De Lady Gaga Esta es una señora Que se llama Diana Beltrán No me interesa En el parche Tiene todas mis fotos De Instagram Aquí cuando ves La entrevista Con Ana Todd Y aparece una foto De mi novio Ay, miren Cuando me gradué Ay, miren La buena Soy yo By Lucía Spielberg On Prezi ¿Quieren ver Mis trabajos De Prezi? Bueno, para las personas Que no saben Prezi Es una página web Similar a PowerPoint Donde puedes hacer Presentaciones Como diapositivas Pero dinámicas Les voy a mostrar Mis trabajos Me dieron ganas De hacer chichi De verdad Me dieron ganas De hacer chichi Perdón Tengo que terminar Rápido este video Para poder ir ¿Qué? La buena Soy yo Está vacío ¿Really nigga? Fue chévere Mientras duró Estuvo divertido La buena Soy yo On Spotify La buena Soy yo Single La buena Soy yo Contador De suscriptores Ay, amigos Que esto Está tan loco Ay Otro artículo De la mona Soy yo Dice Una verdadera Reingeniería Se vive en la programación Musical de Canal 13 En esta nueva temporada Continúa apostándole La música Bla, bla, bla Mola soy yo Youtuber musical Y en un mundo Donde los youtubers También llegan Como novedad En el canal De la mona De Lucía Beltrán Como en YouTube Como la mona Soy yo Los seguidores Podrán estar al tanto De la vida De los artistas Oigan, esto está súper lindo Y súper viejo Pero es súper lindo Ay, me encanta Reproducirá en Spotify La buena Rose Quiero escucharla Les dije amigos Que estaba en Spotify Bueno amigos Voy a dejar hasta acá Aparezco también En un artículo Lo del muro Ay, esto está muy tierno Y mi fotico Tan linda Esa niña Tan bonita Pero que como que Se copiaron de la otra página Y la pusieron ahí Qué chistoso Ay, miren esto Ay Amigos, miren este video Ay Tenía capul Oigan, creo que Como voy a volver a ser capul Me voy a robar esa intro ¿Qué pasa si me robo esa intro? Hola amigos de Canal 13 Hola mona, soy yo Y bienvenidos a un hermoso Y maravilloso programa De tu canal favorito Canal 13 Guau Amigos, esto es todo Lo que veremos en el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Por favor déjame abajo En los comentarios Qué te pareció Qué otro video quieres ver Aparte del video Del Rose Yourself Porque pronto Lo vamos a lanzar Sí Muchas gracias por verlo No olvides seguirme En todas mis redes sociales Como la mona soy yo Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Aaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaají a la mona soy yo aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa